Se respete el debido proceso. Y estamos a la espera de que pueda fijar fecha y hora a objeto de que se lleve a cabo esta audiencia. He hecho un juramento ante ustedes y ante mi pueblo que a mí no me van a correr con la vaina del sable. Nosotros hemos pedido tres medidas sustitutivas a la detención preventiva. Arraigo, presentación ante la fiscalía cada 15 días y el secuestro de su biene hasta el monto que se investiga. Como siempre, desgraciadamente, ha venido actuando la fiscalía, haciendo show, haciendo una persecución política, dando primero a conocer a los medios de comunicación, las actuaciones judiciales, antes que a las personas. Solamente proceden las medidas cautelares cuando existiese el riesgo de fuga o lo que se llama también la obstrucción a la justicia. Yo juro que no me voy a mover de mi pueblo, que no me voy a ningún lado, que voy a defender la justicia, la libertad y la autonomía. Y si tengo que morir, voy a morir aquí en mi Santa Cruz. Hay un informe de la Contraloría Nacional, en el sentido de que ellos, cuando hacen una auditoría, establecen y piden de que el Ministerio Público investigue este gasto indebido. Por segundo día consecutivo, la prensa ha intentado conversar con el fiscal Jaime Solís, más ahora que ya han fijado audiencia con el juez Paracostas. Segundo día que venimos a buscar al fiscal de distrito, Jaime Solís, para que nos pueda responder si este 26 de enero, él dejaría el cargo, al igual que los demás fiscales de todo el país. Además, responder a los voceros de la agrupación verde que han acusado de presión política para que se pueda inhabilitar la candidatura de Rubén Costas. Además, el candidato del Movimiento Socialismo ha dicho que ha tenido contacto telefónico con él ayer para pedirle que se dé las garantías y no se pueda inhabilitar la candidatura de Rubén Costa. Lo cierto es que hasta el momento no hay ningún contacto del fiscal Solís ante los medios de comunicación. Nosotros estamos a la espera de que él pueda tener este contacto y responder estas dudas que se tienen. El juzgado séptimo de instrucción en lo penal ha determinado miércoles 27 de enero el día de esta audiencia. He sido notificado con la presente audiencia y esperaremos el día miércoles 27 horas 3 y 30 en las cuales se va a desarrollar la presente audiencia. El juzgado séptimo de instrucción en lo penal notificó al fiscal Roger Guzmán para la audiencia cautelar de Rubén Costa este 27 de enero. Estamos solicitando las medidas precautorias como es la presentación del señor prefecto ante la fiscalía cada 15 días, el arraigo respectivo y las impresiones de algunos bienes por el valor por los 10 millones de bolivianos que presuntamente se habrían gastado. Ya está señalada para el día 27 de enero del presente año, ahora 15 y 30. ¿Cuándo sería la notificación? Yo creo que en el transcurso de hoy día en la mañana o en la tarde lo van a notificar. Y el candidato a la gobernación por el MAS, Jerjez Justiniano, ha sorprendido a los medios diciendo que le pedirá al fiscal que suspenda el proceso a Rubén Costa porque él cree que lo están victimando. Con mucho respeto le pedí al señor fiscal, le dije señor fiscal, por favor no haga usted que un candidato se sienta perseguido. Ese no es una buena señal. El candidato a gobernación del movimiento al socialismo le pidió al fiscal Jaime Solís sobre Rubén Costa, no lo convierta en perseguido político y que si lo inhabilita, Jerjez Justiniano no tendrá con quien competir. El caso concreto por el señor Rubén Costa y el señor fiscal me ha garantizado de que evidentemente él, sin violar la ley, sin violar los plazos procesales, sencillamente va a hacer todo lo posible para que no ocurra nada y el señor Costa tenga todas las garantías necesarias para continuar con su proceso electoral. Si lo inhabilita a Costa no va a ser muy divertida la contienda, entonces con quien voy a discutir, con quien voy a confrontar. Vamos a contarle que Rubén Costa...